Bueno, buenos días, muchísimas gracias a la Fundación Merier y a la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica por asignarme la responsabilidad de presentar los datos de Uruguay y bueno, y tendré la ayuda de la doctora Mónica Pujadas y del doctor Dibarbure que están acá por alguna cosa que ustedes quieran preguntar. Uruguay, al igual que los dos países que pasaron antes, tenemos este esquema de vacunas para niños y tenemos vacunas para adolescentes en donde está la triple bacteriana y HPV. La particularidad de HPV es que en este momento la vacunación es recomendada y no es obligatoria. El resto de las vacunas incluyen el esquema obligatorio y gratuito, universal, gratuito y que no tiene cargo para las familias. La particularidad de Uruguay, como van a ver, es que logramos altas coberturas, pero estamos preocupados, van a ver por qué números. Y básicamente la población utiliza las vacunas del esquema nacional y se puede vacunar indistintamente en un vacunatorio público o privado. Eso es algo que nos distingue y que la población valora. También tenemos entonces vacunación para personas, para la mujer embarazada y durante el puerperio, para el personal de salud y para situaciones especiales. Y estos son los puntos que tal vez son desafío para nuestro país. Aquí les decía de las coberturas. Si ustedes miran estos números, a primera vista parecen muy buenos porque todos están entre 94 y 95, pero acá ya hay 92 y si ustedes ven la segunda dosis de varicela dice 87 y se dicen SRP 92 a los 5 años de vida. Y eso a nosotros nos preocupa. Uruguay, como decimos, si nos va bien, alguien siempre nos dice cómo no les va a ir bien con un país pequeño, sin problemas geográficos y grandes problemas. O sea que este 92% al Ministerio de Salud le está preocupando en forma importante, sobre todo en esta triple viral, en este momento en donde nosotros tenemos sarampión en los países que nos rodean y es un gran riesgo. Y también, como decía la doctora Carla Domínguez, estamos recibiendo una cantidad de inmigrantes que son bien recibidos, pero tenemos esa situación problemática. O sea que este registro nominal es nominal desde hace como 20 años o más y ahora va a ser nominal para la vacunación de adultos. Entonces, si uno mira, yo presentaba esto en relación a todo lo que se ha dicho ahora, bueno, nuestros esquemas son esos, pero son cambiantes. Por ejemplo, hay fechas importantes para nosotros. El año 82 empezamos con triple viral, se agregó una segunda dosis en el año 92 y en esa época no todos los países hacían esto. No hacemos campañas excepto, por ejemplo, estas que se hicieron para el Mundial, pero después hay otras fechas como el fin de la ocurrencia de sarampión, la inclusión de hepatitis B, la inclusión de varicela. Y así vamos viendo que en el año 2012 IPB, y bueno, y es un esfuerzo que para nuestro país lo hace sí el gobierno al incluir, pero que la academia y las sociedades científicas participan en gran forma. Y estas son las vacunas bacterianas en las que también tenemos como una misma historia y que bueno que desde el año 99 tenemos hemófilos B y después se incluyeron las vacunas neumocóxicas y ahora estamos, en relación a lo que viene después, trabajando esto de los grupos de los adultos y la vacunación para neumococo. Bueno, yo elegí decir algunos resultados de las vacunas más viejas y por último de las vacunas más nuevas porque es imposible resumir cuáles son las preocupaciones. De polio, decir que nosotros desde 2012 tenemos vacunación con polio total, con polio inactivada, que no tenemos casos, pero bueno, ante la alerta de esta situación que se está viviendo en las Américas, vacunar parece importante. El único cambio que hicimos es que damos tres dosis en el primer año de vida y la dosis que damos a los 15 meses se va a postergar para darla a los 5 años por los problemas del desabastecimiento. Sarampión es la gran preocupación del Ministerio de Salud en este momento. El objetivo, entonces, nosotros no tenemos casos desde el año 98, no hacemos campañas de actualización y entonces para evitar el reingreso de la enfermedad, ahora se está trabajando fuertemente en que todas las personas mayores de 65 años y nacidas después del año 67 tengan dos dosis de vacuna triple viral. Entre los 7 y los 4 años de edad, si van a viajar a zonas de riesgo, se está adelantando la dosis de los 5 años. Y si un niño tiene entre 6 meses y un año, se está adelantando, se está dando una vacuna, como se decía ayer, una dosis cero de sarampión y quedará con un esquema 0.1.5. Y la rubeola está eliminada, felizmente. Varicela es otra de las viejas vacunas que hace mucho tiempo está y felizmente nosotros tuvimos una reducción de la enfermedad, tanto en hospitalizaciones, en internación en cuidado intensivo, en la aparición de infecciones sobre infecciones bacterianas o en las consultas ambulatorias. Y todo esto significó una reducción del 73%. Y escuchando tantas ponencias acá, uno dice, antes del año 99 Uruguay tenía más o menos 4.500 casos al año y hay un dato publicado de que la mortalidad era del 3 al 4% y morían niños entre 1 y 4 años. Así que este es un gran logro, pero como ven ustedes acá, entre el año 2012 hacia adelante empezaron a aumentar los casos que el 70% de los casos hoy en Uruguay son de personas vacunadas. Esa es una nueva realidad de este momento. O sea que las vacunas no son, las enfermedades no se van, pueden venir enfermedades diferentes. Son enfermedades que son leves, pero empezaron a acumularse brotes en escuelas. Y esto tiene que ver con algunas cosas de las que mencionaron ayer. Nosotros más o menos desde el año 2011 utilizábamos en forma completa la vacuna de la cepa Mav 06, la vacuna de origen coreano, y nosotros creemos que hubo mayor circulación de varicela y puede haber sido esa la razón. Obviamente que los que enfermaron eran niños que habían sido vacunados por aquí con una dosis. Entonces eso obligó a que seguramente el año que viene, como no hemos logrado un descenso nuevamente sostenido, se cambie el tipo de vacuna. Bueno, hepatitis A y neumococos fueron dos de las vacunas que tenemos ya resultados de cómo nos ha ido. Y hepatitis A para Uruguay se introdujo de una forma bastante particular y yo lo traigo como ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Se utilizó primero para control de brotes, luego para población de riesgo y luego de vacunación universal. Y como ven, a nosotros nos gusta mostrar esto porque si hay una enfermedad potencialmente erradicable es esta. Nosotros pasamos de tener alrededor de 3.000 casos y 11 brotes anuales por ciudades a tener 9 casos, 0 brotes en ciudades. Y esta vacuna demostró, al igual que la de varicela, un efecto rebaño muy importante. Los vacunados son los que están en celestes y como ustedes ven, a medida que pasaron los años, la enfermedad desapareció en todas las edades. O sea que hay efecto rebaño, no hay más trasplantados hepáticos por esta causa. Y ahora, ¿qué pasó? ¿No pasa? ¿Señor? Sí, seguramente. Bueno, les cuento que los datos que siguen, si no los mostramos, no hacen. Los traigo en especial porque está el doctor Carlos Grijalva, que es un referente en infecciones neumocóxicas. Y bueno, para la vacuna de neumococo, nosotros tenemos información a nivel país de una baja de la incidencia, tanto en el grupo de niños vacunados como en los grupos no vacunados. O sea que hay un efecto rebaño. Hay datos de base poblacional, los datos de la doctora Hortal muestran un 65% de reducción en los niños menores de 2 años. En el siguiente diapositivo se mostraría cómo se han reducido las neumonias en general, las neumonias de toda causa, las neumonias por los 13 serotipos de la 13 valente. Y también para Uruguay, una de las situaciones más importantes que es la reducción del empiema neumocóxico y el empiema de todas las causas, que era una preocupación que nosotros teníamos. Entonces, es así. Esto es lo que les digo del empiema de todas las causas y el empiema neumocóxico. Y entonces los desafíos para nosotros son, tenemos los mismos problemas que todos ustedes, mantener altas coberturas es cada vez más difícil. Nosotros tenemos grupos naturistas, como se decían ayer, pero grupos que están dudando de vacunar o por reacciones alérgicas o por efectos adversos. Estamos vacunando en escuelas, empezamos ahora con vacuna de HPV y triple bacteriana, pero en esta segunda etapa estamos llevando todas las vacunas para que se puedan vacunar los niños de 5 años u otros niños que sus papás quieran ir a la escuela. También creemos que volver a la escuela puede ser una buena estrategia. Pero estamos, y en particular el ministerio, está sumamente preocupado porque hay personas que están dudando de la vacunación. Una cosa nueva para el Uruguay. Bueno, los objetivos entonces serían ese y sobre todo con el tema de sarampión. Nosotros necesitamos mejorar la vacunación en embarazadas de influenza y triple bacteriana porque realmente no es buena y el desafío sería introducir la vacuna de rotavirus. Hay muchas personas de las que están vinculadas a la Comisión Nacional de Vacunas que tienen este desafío por delante. Nosotros sabemos qué genotipos tenemos. Tenemos estudios que ha liderado la doctora Mónica Pujadas de que demuestran que la introducción de esa vacuna, como decía Rodolfo Villena ayer, podría ser beneficiosa para nosotros. Pero bueno, hay otras prioridades o otros problemas que nos están ocupando. Bueno, muchas gracias.